Entregan llaves de la Ciudad de México al Grupo Firme. Grupo Firme recibió este viernes las llaves de la Ciudad de México por parte de Claudia Chembaum. No cabe duda que en los últimos años Grupo Firme se ha convertido en todo un fenómeno entre el público. Y para validar dicha declaración, la banda originaria de Tijuana, Baja California, recibió este viernes las llaves de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Chembaum, fue la encargada de entregarles dicho reconocimiento a Edwin Kass, quien compartió en sus redes sociales algunas fotos del momento acompañadas por unos mensajes de agradecimiento. El éxito del Grupo Firme es innegable. Hace unas semanas la agrupación se presentó en el Festival Coachela y también acompañaron a Maluma en el show sin precedentes que ofreció en Medellín, Colombia, en el cual también estuvo presente Madonna. Me siento un poco nervioso. La verdad que es un orgullo estar aquí. Les agradezco a cada uno de ustedes por creer en el proyecto de Grupo Firme. Muchísimas gracias. Gracias en verdad a todos, porque al principio de todo este sueño nadie creía y todo el mundo... El grupo anfitriona de la diversidad musical del país otorga un reconocimiento a Grupo Firme. El grupo Firme va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México. Esos firmes que tienen las llaves de la CMX Enséñalas, enséñalas Hay que cerrar la ciudad por 15 años Cuando cerramos la calle vamos a cerrar la ciudad Vamos a cerrar la ciudad Y la vamos a abrir Hace unas horas en la mañana La recibimos todos y cada uno De los integrantes de Grupo Firme La llave de la Ciudad de México Eso No me queda más que decir Gracias a todo nuestro público Que sigue creyendo en nosotros Que nos permite cumplir sueños Y demostrar que siempre Se puede seguir avanzando Aunque pienses que haya llegado al final Se puede seguir avanzando Es increíble, es increíble Y me la voy a llevar a mi casa No es increíble ¡Séñame, chicos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.